Revestimiento de escalera parte 2 Con las piezas de loseta y bagueta cortadas, es momento de preparar la mezcla de adhesivo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Comienza a extender la mezcla de adhesivo en el peralte del último escalón. Pasa la llana dentada con una inclinación de 90 grados y forma surcos en una sola dirección. Después, coloca una por una las piezas, respetando las juntas del pasillo. Continúa distribuyendo el adhesivo sobre la huella. Ahora, pon la tira de bagueta en el borde de la nariz y sobre la ceja, coloca las piezas de loseta, presiónalas firmemente y ajústalas. Golpea suavemente las esquinas y centros de cada pieza para asegurar su asentamiento. Rectifica que estén al mismo nivel colocando el nivel de burbuja. Si no lo están, golpea nuevamente con el mazo. Repite los pasos para el resto de los escalones hasta que termines de forrar la escalera. Al igual que en los pisos, debes colocar soclo en los muros colindantes con la escalera. Para conocer la longitud en donde lo pondrás, mide el ancho de la huella. Ahora, mide la altura del soclo del muro contiguo al primer o último escalón para que el nuevo soclo tenga la misma altura. Para los peraltes, corta tramos de la altura del escalón por la altura del soclo de las huellas. Una vez cortadas todas las piezas, prepara el adhesivo. Úntalo sobre las piezas. Colócalas una por una de arriba hacia abajo y vuelve a esperar 24 horas para que seque. Luego, prepara y aplica la boquilla en todos los espacios de las huellas, peraltes y soclo. Cuando el material haya secado, retire el excedente con la espátula. Finalmente, cura y sella la boquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!